Hola chicas bellas, ¿cómo están? Les saluda Mari de aquí de Fajas con Mari. Chicas, miren, les voy a enseñar cómo se prepara el café de aquí de Fajas con Mari. Este es el 4 en 1. ¿Por qué 4 en 1, Mari? Bueno, tiene café, tiene ganoderma, tiene astivia y tiene latte, chicas. Bueno, este me encanta y este es el 2 en 1, también viene en cajita de 30. Este se llama el 2 en 1 porque tiene café y tiene ganoderma, chicas. 4 en 1. A mí me encanta este café, súper fácil de prepararse, chicas. Aquí va a tener una flechita y listo, miren, agua bien calentita. También te lo puedes tomar helado. A mí me gusta caliente, caliente, chicas. Miren, nada más, súper fácil de preparar, rico. Yo me tomo 2, 3 cafés al día y nada pasa. Listo, listo, listo. O te puedes preparar este, el 2 en 1. El 2 en 1 mucha gente no le gusta el azúcar, no le gusta nada. Pues ese está muy bueno, chicas. Los dos te ayudan con la migraña, dolores de cabeza, estreñimiento, si tienes hígado graso, si tienes diabetes. Si tienes diabetes, te recomiendo el 2 en 1. Súper bueno, chicas, les va a encantar. Como les dije, te lo puedes tomar helado o te lo puedes tomar calentito. Tiene muchos beneficios. El ganoderma tiene muchos beneficios. Lo puedes encontrar en nuestra página y súper fácil de prepararlo, chicas bellas. Saludcita, mmm, rico. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a mi canal y darle click a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!